Costa Rica, 51 mil kilómetros cuadrados de belleza. Nuestro país se ubica en América Central, bañado por las aguas del Océano Pacífico y del Mar Caribe. Un país con admirable naturaleza, bellas montañas, volcanes y selvas tropicales. Costa Rica abolió su ejército en 1949 y se ha enfocado en el desarrollo de la educación y de la tecnología. Costa Rica le espera. Reunión Intermedia de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros UPADE, junio 2017.